listo pues ya está grabando, bienvenidos a todos que gusto y placer que se hayan conectado y si no también digan las sultanas que se conecten esta capacitación es 100% para socios y bueno esta capacitación es, le llamamos Boiler Room y sale esta película no se si ya la vieron o no la vieron te la recomiendo muchisima es una pelicula donde sale Ben Affleck, sale también este como se llama este pelón, se me olvidó su nombre ay se llama Diesel como? Diesel exacto Diesel y bueno salen varios famosos obviamente lo que quiero que se lleven y ojo si la pueden ver véanla, la verdad es que es una película que habla sobre cómo venden acciones y cómo venden obviamente es una película donde al final no existen estas acciones pero lo que yo quiero que se lleven es cómo es que las venden y cómo llegan a la gente a través de una llamada cómo pueden vender y esta capacitación es pues para eso para que ustedes puedan llegar a los clientes potenciales a los inversionistas potenciales y puedan hacer llamadas o puedan hacer mensajes creo que ahorita más en pandemia bueno cada vez estamos menos en pandemia no pero pero pues esto les va a servir muchísimo para saber cómo llegarles ¿no? por ahorita platicaba con Mabel y me dicen no es que tengo que juntar a 30 personas para hacer llamadas o bueno para llevarlas a un a una charla ¿no? para llevar a 30 personas a una charla yo creo que tendrías que hacer como 100 llamadas para que de esas 100 pues yo creo que llegarían es que dependiendo la efectividad y dependiendo la pues cómo seas tú de digamos a la hora de hablar y la congruencia que traigas ¿no? pero en promedio yo creo que unas de 100 pues unas entre 30 y 40 sí se pueden conectar ahora si tú eres alguien que ya eres como influencer pues puede ser al revés puede ser que 70 80 se conecten ¿no? pero si no y apenas estás arrancando y apenas estás contactando pues se van a conectar poquitos ¿no? entonces bueno les voy a poner el fragmento de esta película para que le veamos juntos nada más el fragmento y quiero que vean cómo es que vende le venden acciones a un doctor cómo lo hacen y cómo lo hacen con energía y después ya entramos en toda la teoría ¿les parece? entonces vamos a compartir YouTube que ya tengo aquí preparado todo y y listo ¿sí se ve? nada más confirmame si se ve por favor sí, sí se ve muy bien bueno pongan atención pongan sus micrófonos en silencio para que lo escuchen estoy muy ocupado no, oiga, lo sé lo entiendo doctor verá yo también estoy muy ocupado volveremos a llamarle dentro de un mes con una idea sí, solo una idea si le gusta la propuesta genial y entonces negociaremos si no en el peor de los casos tan solo necesitan una idea como yo sabía y nosotros quedaremos con amigos expuesto ¿no? ¿qué? doctor está jugando actualmente bolsa con un millón de dólares dígame una cosa usted es médico ¿ha oído hablar del fenotel? es un escuche preste atención escuche está en la tercera fase de aprobación de sanidad ¿vale? y corre el rumor de que se aprobará en los próximos pero yo no me estoy adelantando a los acontecimientos y está muy ocupado ¿qué tal si le envío la información sobre la información? espera pasa de la información pasa de la información hablemos de esto ¿cómo se llama ese fármaco? puede esperar un momento un agente superior que esté más familiarizado con el asunto en cuestión de acuerdo espero ¿qué tal si le envío Yo diría, por supuesto, que si... Basta, no quiero oírlo, chaval. Vale. Hola, doctor Jacobs. Soy Chris Marlin, de JT Marlin. ¿Marlin? Sí, es mi padre. Es mi madre. Mi compañero me ha dicho que le interesan algunas de nuestras acciones. Su esposa, la tres. Dile que la llamaré luego. Ah, por lo visto, MSC podría ser interesante. ¿Podría ser? Podría ser no vende acciones al precio de las de MSC, doctor Jacobs. Estamos hablando de un volumen altísimo. Si quieres ver la oportunidad y ver cómo sus colegas se hacen ricos realizando ensayos clínicos, no compre y cuelgue el teléfono. ¿He hecho eso? Sinceramente, no tengo tiempo. Se está volviendo loca. Espera, es la puerta de mi despacho. Oye, esto es para volverse loco. Tengo un millón de llamadas de un millón de médicos que ya estaban al corriente. Ahora lo puedo traer en ellas. Y lo siento. De acuerdo, de acuerdo. Me interesa. Bien. Para ser una cuenta nueva no puedo venderle más de mis acciones. Lo siento. Mucho más de lo que yo había pensado. No, Dios. Por curiosidad, ¿por qué no puedo venderle más? Para tener contacto con un cliente, siempre establecemos una cantidad pequeña y luego pasamos a inversión. Tenga paciencia. Espera. Unos puntos y ya hablaremos de futuros negocios. Me parece bien. Quiero las dos mil acciones. Sí, sí. Hecho. Seguro que no puede venderme más. Lo siento. No puedo, lo siento. Está bien. Empecemos con esta compra. Bien. La próxima vez iremos a por todas. ¿A su consulta o a su mansión? Muy gracias. Le paso con mi secretaria y ella cogerá los datos. Ha sido un placer hacer negocios con usted. Y apunto. Bueno, ahí está. Listo. Es el video de Boiler Room. Yo sí les recomiendo que vean la película. La verdad es que es una película que a mí me gusta muchísimo. Y... Espérenme. Si me escuchan y me ven. Ahí está. Entonces, bueno. Les puse esta... No sé qué hice. Ahí está. Les puse tal cual a la parte de la escena de cómo se habla y todo. Porque para mí era importante que vean, pues, cómo se puede venderle a alguien en Mercado Frío, tal cual, en Mercado Frío, sin que los conozca, ¿no? O sea, aquí dice Marlux. Pone carita. Bueno. Vean esta película. La verdad es que está muy padre y da muchos tips. Si ustedes se fijaron en esta parte de lo que vimos ahorita, le ofrece como un mayor precio. Y eso es lo que a veces nos pasa cuando queremos ofrecer las inversiones, que nos da miedo y nos vamos por una cantidad bien pequeña, ¿no? Hay veces que les decimos, no, pues, 300. Y ven como, no, pobrecito, es que igual y no puede, igual y no va a tener capital. Y tú ya le estás poniendo una cantidad muy pequeña de inversión. Entonces, vete por las inversiones. Yo siempre le digo a la gente a veces, pues, mil dólares, ¿no? Tres mil dólares, cinco mil dólares. Obviamente, esto también va a depender mucho, pues, de la cuenta que ustedes tengan. Si ustedes tienen cuentas pequeñas, pues, también van a encontrar también cuentas pequeñas de ese tamaño. Pero créanme que entre más van subiendo y entre más van subiendo su cuenta, y más se van a ir encontrando cuentas de ese tamaño también. Y van a empezar a firmar cuentas de ese tamaño. Entonces, traten siempre de ofrecer una cuenta. Para mí la de mil dólares es la cuenta está, ¿no? La cuenta como que digo, ah, está bien, ¿no? Y este taller se llama Boiler Room porque lo que necesitamos es que hagan llamadas, ¿no? Que hagan llamadas sin importar el rango que tengan. O sea, hace rato estaba viendo la película de, bueno, no, estaba viendo fragmentos de The Lobo de Wall Street y me puse a leer, bueno, pues, ahí tengo su libro. Y me puse como a recordar lo que hizo y lo que hacía. Y al final dije, bueno, si él pudo hacer algo con una empresa que ni siquiera era buena, imagínate lo que podemos hacer nosotros con una empresa que sí está haciendo las cosas bien y que sí tiene la parte de legalidad y que podemos generar mucho dinero. O sea, en serio, yo empecé a decir, claro, o sea, ¿por qué no ir por cuentas grandes de un millón, no? ¿Por qué no ir por cuentas grandes de medio millón? Bueno, entonces, eso es, necesitas hacer llamadas, sin importar el rango que tengas. Yo actualmente tengo el rango de Ruby y, pues, voy a hacer llamadas. ¿Por qué? Porque traemos en puerto un evento también, para los que están en Ciudad de México, y lo saben bien, es Sergio Peñuñori, que es nuestro Royal President, uno de los rangos más importantes de la empresa, de los más altos, el más alto. Y viene y necesitamos llevar invitados. O sea, necesitamos llevar invitados. Además, esto se hace obviamente, pues, esto lo hacíamos antes cuando habían oficinas o cuando habían reuniones, pero también lo podemos hacer por Zoom, ¿saben? Podemos hacer por Zoom llamadas. Podemos hacer Zooms donde, no, pues, yo ya hice uno, yo ya contacté a uno, ya me dijo que sí. Y también para llenar los planes de las 7, porque están entrando en promedio 15, 20 personas. Y si tú quieres tener resultados, si tú quieres firmar personas, la única forma de hacerlo es que empiecen a hacer llamadas o que empiecen a mandar mensajes, ¿no? Y, importante, nunca mientan. Nunca mientan a la gente. Nunca, nunca. O sea, siempre háblenle con la verdad. Nunca mientan en hacer estas llamadas. Tienen que ponerle postura. Tienen que ponerle emoción. O sea, si ustedes se fijaron en el video que les acabo de poner, ¿cómo es que hace la llamada? Le pone postura. A ver. Oye, a ver, explícame más a fondo. No, no, no. No te puedo explicar más a fondo. Es ahorita esto lo único que te puedo decir. Pero necesitas tomar acción. O sea, tomen lo mejor del video. O sea, vean la película en serio. Yo, en la parte de poner postura, lo que pueden hacer es, oye, necesito que entres a las 7 o que estés mañana a las 7 o cítenlos 10 minutos antes al Zoom, porque va a estar Alejandro Bautista o va a estar Israel Galván o va a estar Enrique Flores o va a estar Sergio Peñuño. Y la persona que vaya a dar la presentación, háblenle de la persona. Póngale postura. Emociónate. Sonríe. Cuando tú sonríes, es algo mágico, pero tú transmites esta felicidad hacia la gente. O sea, en serio. Háganlo. O sea, cuando ustedes estén hablando con alguien, sonrían y empiecen a sonreír y esta persona se va a contagiar de esta sonrisa. Es algo chistoso y no sé cómo explicarlo. Lo leí en uno de los cuantos, muchos libros que he leído, pero funciona. O sea, funciona. Si ustedes están sonriendo cuando hacen una llamada, cuando están mandando mensajes, si ustedes se están emocionando. Y ojo, no vean a las personas que están invitando como un cheque más. O sea, yo cuando invito a alguien, no lo veo como, híjole, con este voy a hacer match en el binario y entonces con esto ya voy a cobrar tanto. No, porque si ustedes ven así a las personas por números, no van a crear esta empatía, no van a crear esta parte de unión, esta parte de liderazgo. Vean a las personas cómo son y busquen cuáles son sus sueños. Y ya hablaré más en otro taller sobre el sueño y sobre todo lo que tenemos que lograr sobre cómo sacarle el sueño a las personas, a los downlines. Pero ahorita, si tú estás de en ceros o si tienes un downline o si tienes un socio, dos socios, tres inversionistas, cuatro o diez o los que tengas, necesitas empezar a mandar mensajes. O sea, yo tengo ya fácil como tres semanas que no firmaba nadie. Y esta semana, una de mis metas es firmar a dos personas nuevas. Yo tengo como meta esta semana firmar a dos personas nuevas. Entonces, si ustedes lo hacen, obviamente, poniendo el ejemplo lo vamos a hacer, ¿no? Poniendo el ejemplo lo vamos a hacer. Entonces, todas las personas que les dé miedo invitar o que les dé miedo mandar mensajes, hagámoslo juntos. O sea, hagámoslo juntos para que, o sea, así por Zoom. O sea, yo escuchándote y hablándote para ver qué les estás diciendo, cómo lo estás haciendo, qué les estás comentando, ¿no? Una llamada afectiva o puede ser un mensaje, como tú te acomodes más. Yo la verdad es que sí me acomodo mucho en mensajes o en audios que de repente mando. Pero como te acabo de cambiar el celular, yo agarro de pretexto eso para escribirle a la gente. O sea, yo les escribo, les digo, hola, ¿cómo has estado? Este, Alexis, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Alexis. Te hablo deprisa o te escribo deprisa. Bueno, no, ahorita es para mensaje y contacto. Te escribo porque fíjate que cambié de celular y perdí mis contactos. Me gustaría que me pasaras tu celular para poderte hacer una llamada. Pues que guardes mi celular y ver cómo has estado y platicar. ¿Tienes tiempo? No, que sí. ¿A qué hora te puedo marcar? No, pues márcame a las 5, a las 6, a las 7, a la hora que te digo. Y anotas. Anotas, siempre es importante que anotes a la hora que te dicen a qué hora le vas a hablar. Ahora, yo sí acostumbro mucho a hablar. ¿Por qué? Porque en la llamada yo puedo ir tanteando a la persona. Si en ese momento le doy un poquito de explicación o le digo de qué es. Y al final como que le doy la información, pero al final me retiro. ¿No? Y como en el video que les puse. O sea, él le da información y después se queda callado y no dice nada. Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Ahora, para que no te avientes todo. Si tú eres nuevo y no sabes la información correcta, lo que tienes que hacer es decir que tienes prisa. Porque si te quedas en la llamada, literal te va a comer. Y te va a decir, oye, a ver, pero explícame de esto. Explícame lo de las inversiones. Explícame de la legalidad. Explícame de los impuestos. Explícame, explícame. Explícame. Te vas a trabar y la vas a regar. Entonces, siempre que hagas una llamada, si eres nuevo o no tienes toda la información o estás hablándole a un tiburón que lo quieres invitar para que vea la presentación con uno de nosotros. Tengo prisa. Oye, tengo prisa, pero quiero decirte que me acabo de asociar a una empresa de inversiones o estoy como representante de marca de una financiera. O sea, al final, lo importante es que ustedes lo lleven a que vean la presentación. ¿Qué vas a hacer mañana a las 7? Mañana a las 7 de la noche. Bueno, si estás en el norte, si estás en El Paso, acuérdense que cambian los horarios. En El Paso es una hora antes. Por ahí Mercedes está en Florida. Es una hora más. Entonces, obviamente ahí chéquense nada más. Yo puse 7 de la noche porque es como en el horario Ciudad de México que damos el plan. Pero también si tienes a alguien potencial, por ejemplo, hoy me habló un chavo y me dijo, oye. Tengo clientes potenciales que no los quiero meter con todo el grupo porque me gustaría más que fueran personales. Ah, súper, dale. ¿A qué hora lo quieres? No, pues quiero un plan a las 9 de la mañana. Un día le di el plan. Creo que no está conectado ahorita aquí. No lo conocen. Se llama Rocco. Rocco trabaja para el Four Seasons y él hace bodas arriba de un millón de dólares. Entonces, Rocco es alguien bastante conocido en el medio de las bodas y en Puerto Vallarta. Y él me dijo, ok, yo quiero que me des la información a las 7 de la mañana. Y dije, ¿a las 7 de la mañana? Sí, a las 7 de la mañana. Ok, a las 7 de la mañana nos vemos. Entonces, yo me tuve que parar a 6 y media, 7, 6 y media o 6 para prepararme y estar listo para dar la presentación. Entonces, créanme que lo que más queremos es dar presentaciones y ayudarlos a que tengan los resultados. Pero para que yo pueda dar una presentación, pues debe de haber fórum y debe de haber gente. Y la única forma de que va a haber fórum o va a haber gente es que hagas una llamada efectiva o que mandes un mensaje efectivo. Ok, ahora aquí te estoy dando tips, ¿no? Un amigo me contactó para comenzar con él o con ella un proyecto de inversiones, ¿no? O me acabo de asociar. O sea, son tips que te doy para que tú ocupes a la hora de invitar personas. Y eso es importante que sepas. No es el mismo script, pues para todos, ¿no? Porque si yo le hablo a mi abuelita y la trato de invitar a esto y le trato de explicar sobre bitcoins, ¿qué crees que me va a decir? No, no entiendo nada y yo ahorita ya no quiero y pues no, gracias, ¿no? Pero si le hablo a mis primos, que mis primos que tienen 15, 16 años, no, tienen menos, como 12, 13 y son los más emocionados en bitcoin y ya se manejan todo lo del bitcoin y luego me dicen, ya vi que subió y no sé qué. O sea, entonces, dependiendo de la persona, es también dependiendo de la información que vas a dar, que vas a dar, dependiendo de la situación, dependiendo de la edad, si es un empresario. Por ahí otra vez le dimos en la presentación de un empresario y me dijo, sí, pues me voy a esquiar y regreso en dos semanas. Y en dos semanas te junto con mi, este, con, pues con todo el grupo, el consorcio y ya hablamos y vemos. Yo, ok, va. Entonces es dependiendo de la persona como, como tú vas a dirigir la llamada, ¿ok? Y el objetivo de la llamada al final es que te den una cita, ya sea para explicarle más a detalle sobre las inversiones o para que vean, no sé, otra vez, por ejemplo, un señor me dijo, me presentaron un señor y me dijo, oye, a ver, este señor solamente quiere saber de inversiones. Entonces, no le menciones nada, pero nada ni de los bonos y nada de lo de la red. Ah, súper. Entonces hice una presentación específicamente solamente de puras inversiones sobre la, la, la cuestión, este, de las inversiones, sobre la legalidad, ¿no? Y es un señor que quiere invertir 200 mil dólares. Entonces, a este tipo de personas, pues claro que le dije, oye, necesitas saber más de legalidad, te pongo en directo con Manuel Portugal. Y me dijo, sí, quiero saber más de la empresa y ponme en directo con Manuel Portugal. Entonces, dependiendo de la persona, no es que desprecie a alguien de 100 dólares o de 300, no, pero también tienes que tú ponerle la postura. O sea, tienes que ponerle la postura a esto, ¿no? Entonces, y sí, ve por estas cuentas grandes, o sea, que no te dé miedo. Hay veces que nos da miedo y alguna vez una mentora me dijo, en este tipo de negocios, cuando tú vas por la gente, por lo general vas por la gente que ves hacia abajo. Y si tú vas por gente que ves hacia abajo, ellos van a ir por gente que está hacia abajo de ellos y así sucesivamente. Por lo tanto, tienes que ir por gente que está arriba de ti. No, igual y no económicamente, intelectualmente, como quieras verlo, pero que esté arriba de ti, que tú la admires, que tú veas y que digas, guau, si este es un tiburón. ¿Por qué? Porque ellos a su vez van a traer más tiburones. Entonces, parte de hacer una llamada efectiva también es, número uno, edifica a tu socio. O sea, edifica, oye, la persona que va a entrar, con la que va a dar la presentación, es alguien que está teniendo los resultados, o ya tiene una cuenta de 5 mil dólares, o ya tiene una cuenta de 10 mil, o ya lleva ganando 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares, 50 mil dólares. O sea, aquí ya habemos personas que estamos ganando esas cantidades, ¿no? Si no quieres edificar a tu socio porque igual y no nos conoces, edifica a la empresa. Oye, es una empresa que está involucrada en cannabis, no tienes ideas de las primeras en México, que están haciendo las cosas muy bien, los rendimientos están increíbles, o están invirtiendo en todo lo que tenga que ver con criptomonedas. O sea, apréndete o haz un script que tú te sientas cómodo a la hora de explicar. ¿Para qué? Para atraer. Esto es para atraer, para atraer a clientes. ¿Qué tipo de inversionista va a ser la persona que tú vas a invitar? Lo que yo ya te decía, un inversionista pasivo o activo. El pasivo es que solamente va a invertir. Y a mí me gustan mucho estos inversionistas pasivos porque empiezan a ganar dinero y se empiezan a involucrar más. Yo hace, ¿qué fue? Hace como un mes y medio, cuando firmé mi primera cuenta de 10 mil dólares, es mi coach del CrossFit. Y la verdad es que, bueno, el coach y el dueño, ¿no? Y firmó y le gustó y está todo. Y ahorita me acaba de mandar mensajes y me dijo, Oye, Alex, estoy bien clavado dentro de lo del Bitcoin. Acabo de ver esta aplicación. ¿Puedo bajar esta aplicación o no? No sé por qué no me deja. Le dije, a ver, déjame ver. Y le dije, no, es que esta aplicación está en Estados Unidos. Y solamente en Estados Unidos la puedes bajar. Y allá nada más tú solamente la puedes ocupar. En México solamente son eso. Pero la semana, hace dos semanas me dijo, oye, mi suegra creo que va a invertir dinero. Entonces, a mí me encantan que sean pasivos. No pasa nada. ¿Qué significa pasivo? Que no le interesa invitar a nadie, ¿no? Porque en algún punto va a referir a alguien y va a ver que puede ganar dinero. Y si eres un inversionista activo, pues esto es para que te pongan las pilas. En serio, créanme que lo que quiero es que generen más dinero. O sea, ahí tenemos todo para comernos el pastel. Por eso necesito que vean estas dos películas. Para que entiendan, bueno, ya les dije una, ¿no? La de Boiler Room con Ben Affleck y Vin Diesel. Y ahorita al final les voy a poner otro extracto de otra película que me gusta. Pues para que nos pongamos a hacer llamadas y nos emocionemos y en serio crean que podemos estar generando cantidades muy buenas y aparte ayudar a mucha gente, ¿no? Ahora, otra cosa de que puedes hacer en la llamada cuando sepas que es alguien que está haciendo redes, porque sabemos que de repente vamos por líderes de redes, porque esta es una empresa de redes. Pues tal cual háblale. Hoy estamos buscando dos personas claves para expandir este proyecto. Y pensé en ti, ¿por qué? Por dos razones. Porque eres alguien movido. Denle dos cualidades sinceras. No le vayas a decir, porque es que tú eres alguien guapísimo, ¿no? Y nada que ver, ¿no? O sea, o porque tú tienes bonita letra. O sea, tienen que buscar dos cualidades importantes que sepas que tenga la persona, ¿no? Porque eres alguien súper movido. Porque siempre te gusta, este... Porque te veo que estás en un negocio y en otro y siempre quieres emprender. Porque creo que en la pandemia no te vi que se te afectara y creo que tú eres una persona que puede invertir y generar más dinero. Busquen dos cualidades de las personas que quieran ustedes invitar, ¿ok? Dos cualidades. Si son de redes, pues directo también, ¿no? Oye, pues yo sé que tú eres un líder y me interesa que veas este proyecto, ¿no? Ustedes saben que cuando traemos líderes muy potenciales, tenemos todo el apoyo de corporativos y de nuestros offline para que nos apoyen, les enseñen sus cheques, ¿no? O sea, para que vean cheques fuertes y vean lo que se ha logrado en un año y meses de la compañía y todo lo que viene en camino. Entonces, no sé si tengan dudas hasta aquí, preguntas, alguien que me quiera decir algo, abran sus micrófonos, muchachos, díganme. Me pueden interrumpir si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si les ha pasado algo o en una llamada o en algo, díganme, por favor, ¿eh? Ya. Mercedes. Pues nada, que muy desgraciadamente mucha gente acá, bueno, yo conozco mexicanos, muchos mexicanos, ¿no? Sí. Mercedes es de Florida, por eso dice allá. Y no creen en México. No, y no. ¿Ya sabes? Ok. Mercedes, es que yo, a mí qué me pasa cuando yo les hablo a mis amigos de Estados Unidos, yo lo que hago y les vendo, cuando les doy la presentación les digo, ah, mira, este es el dueño, es americano, nació en San Diego, California, estudió tan, tan, tan. Y le digo, y él empezó la empresa en California, en Irving, California, y después se vino a México, a Guadalajara, y también ya está en Guadalajara. O sea, yo les digo, o sea, a la par digo que abrieron las dos oficinas, tal cual, en Irving y en Guadalajara. Y porque, o sea, sí está puesta en Irving, California, la oficina está en Irving, California, la oficina es una LLC. Entonces, y yo entiendo que tú tienes muchas personas en Estados Unidos, pues tú les puedes decir eso, ¿no? Tal cual así. O sea, porque no les están mintiendo, les puedo mandar la dirección de la oficina, y realmente la empresa está en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de las cuales puedes tú combatir esta duda o esta pregunta que luego dicen, no, es que no es una empresa americana. No, no, sí es una empresa americana. Es una empresa que está dada de alta en Estados Unidos. Te puedo mandar el registro de cómo está dada de alta en Estados Unidos, ¿no? Entonces, inténtalo así, puede funcionar, ¿no? Ok, gracias. Ahora, al hacer la llamada efectiva, bueno, ¿alguien más? Todo bien. Todo bien. Pónganme ahí un 7, porque entonces, no sé si le estoy dando la presentación a los invitados. No, Alex, todo bien, todo bien. Eso, eso. Gracias. Eso, ya, ya, bien, bien, muy bien. Entonces, al hacer la llamada efectiva, traten de agendar dos opciones, ¿no? Denle dos opciones siempre a la gente. Por ejemplo, hace rato estaba dando la presentación y se conectó una chava a las, ¿qué hora? Se llama Andrea, ¿no? Y se conectó, creo que a las 8 ya. Y les dije, oigan, si está conectando alguien ya ahorita a las 8, pues ya no le voy a dar acceso porque ya terminó la presentación. Pero díganle que mañana o mañana a las 7 y mañana a las 9 voy a dar presentación. Entonces, pues va a tener dos opciones. Entonces, ahora, tú dale dos opciones. O sea, si sabes que siempre voy a estar dando planes a las 7 de la noche, de Ciudad de México, horario Ciudad de México, pues dile, oye, está la presentación a las 7 o dale un horario en la mañana. O puede ser a las 10 de la mañana o a las 11 o a las 12 o a la 1. A un horario que tú también te acomode. Y si te dice, oye, pues sí, yo prefiero a las 2 porque es mi horario de comida y prefiero a esa hora, ah, pues estamos en plan a las 2. Trata de avisarme, pues un día antes, ¿no? Si ahorita haces llamadas o haces invitaciones y ya te confirman, pues avísame porque hay veces que me dicen, oye, Alex, en 15 minutos entramos a plan. ¿En 15 minutos a plan? ¿En qué momento? ¿Cómo? O sea, si me avisan así tan rápido, hay veces que no puedo porque ya también estoy haciendo cosas. Pero si me avisan un día antes o si me avisan en la mañana, sin ningún problema los apoyo. O sea, sin ningún problema. Entonces, puede ser la mañana o la noche, en la llamada, oye, ¿cuál se te acomoda más? ¿Lunes o martes? ¿Miercoles y jueves? ¿O sábado? ¿O domingo también, no? Y explícale que es importante, ahí escribí mal eso, que sea, y también está mal escrito puntual, que tu socio va a reservar esa hora y que una hora y media para la cita, ¿no? Explícale, oye, necesito que sea súper puntual porque va a estar mi socio o va a estar la persona que va a dar la presentación. O mi socio apartó ese horario para darte la presentación. Entonces, sí te pido que sea súper puntual, ¿no? Y pues le dices, no me vayas a quemar, porque ya quedé con él. No, no, no. ¿Ok? ¿Dudas? Eso, la verdad es que lo hemos hecho y nos ha servido, pues no solamente ahorita en cifra, es lo que yo apliqué en los últimos, pues, 11 años. Y la verdad es que aplicando esto, pues llegamos a tener organizaciones muy, muy fuertes y muy grandes. Entonces, pues nada más es duplicarlo, ¿no? Ahora, manejo de objeciones. ¿Qué pasa si te preguntan de qué se trata? Y entonces tú a él le puedes decir, ¿qué te parece si nos vemos para contarte bien de qué se trata? ¿No? O, ¿de qué se trata? Pues preferiría contarte personalmente. O, quiero que esté mi socio para explicarte bien. Ojo, todo esto si eres nuevo y no tienes todavía la información. O, es muy visual y necesito una presentación para poderte explicar vía Zoom. O, ya si tienes más tiempo y eres como Luisito, ¿no? Mi online Luis García, que nada más me vio una o dos veces y ya todo por teléfono. Oye, fíjate, pam, pam. Y por teléfono explicaba y por teléfono estaba firmando. Pero, ojo, por él porque ya tiene una congruencia de, pues, de cómo ha trabajado en los últimos años y la gente lo conoce. Si tú no todavía no tienes esta congruencia y este trabajo y la gente no te conoce, pues te va a costar el trabajo que firmen. A mí me pasaba cuando inicié este negocio, no este, cuando inicié en el negocio de las redes, que yo venía de la fiesta completamente. Yo venía de la universidad y empecé este proyecto. Bueno, empecé el proyecto de las redes y yo era el chavo fiesta. Entonces, cuando yo invitaba a la gente, ¿qué crees que me decían? No, hombre, tú un negocio, ¿de qué estás hablando? No, pues no. Nadie entraba conmigo porque yo venía, pues, de otro, digamos, de un grupo donde, pues, toda era fiesta, salía de la universidad, ¿no? O sea, no había esta congruencia del empresario. O sea, sin embargo, entonces me empezaba a apalancar de mis soplex o de las personas que me invitaban y les decía, oye, yo sé que yo no tengo los resultados, pero la persona que a mí me invitó, no, no tienes idea. Es el titán de la llanura, es el papá de Superman, la mamá de, no, no, no tienes idea. O sea, edifica, 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 edifica para que entonces diga, ok, ok. O no sabes, está generando este chavo, este chavo está ganando, pues, de 5 mil a 10 mil dólares al mes, no tienes idea. Y si ya tienes idea, pues sí, menciónale. Es sobre inversiones, sobre cannabis, sobre bitcoins. No sé si conozcas sobre bitcoins y sobre mercados financieros, pero es muy gráfico, ¿no? Necesitas ver los rendimientos, ¿no? Y si de plano no sabes ni qué decirle, dile todas. Pues, ¿qué te parece si nos vemos para contarte bien de qué se trata? Preferiría contarte personalmente, quiero que esté mi socio para explicarte bien. Es muy visual, necesito una presentación para poder explicarte por vía Zoom. Es sobre inversiones, cannabis, BTCs, bitcoins, mercados financieros. Necesitas ver los rendimientos, ¿no? Y ya, no hay porque te diga una objeción después de que tú le digas eso. Y después, manejo de objeciones, por lo general, a mí me ha pasado, porque ya saben que yo estoy en las redes, pero por lo general te dicen, oye, ¿tengo que estar vendiendo algo yo? No, no tienes que vender nada. Y eso me encanta de cifra, que no tienes que vender nada. O sea, no, no tienes que vender nada. Oye, ¿tengo que pagar algo mes con mes? No, no tienes que pagar nada mes con mes. Simplemente tu inversión y 15 dólares más. Oye, ¿tengo que invitar gente? No, no tienes que invitar gente. Y eso es lo maravilloso de este proyecto, que la gente gana sin invitar gente. O sea, tú puedes ganar dinero sin invitar gente, ¿no? Oye, ¿es multinivel? ¿Es multinivel? Pues, o sea, sí, no mientas. Tú sí, sí, trae un programa de referidos. Sí, sí, trae un programa de redes. Sin embargo, si no quieres hacerlo, no tienes que... O sea, no es necesario que tú invites gente para que tú ganes dinero. Oye, ¿es esto de las pirámides? No, y ahí tú tienes que decirle, ¿cómo de las pirámides? O sea, ¿a qué te refieres? ¿A Teotihuacán? ¿A Chechenichá? ¿A Egipto? ¿Cómo qué? ¿No? O sea, ¿cómo de las pirámides? ¿No? O sea, tienes que también tú hacerle preguntas. Entonces, cada vez que te pregunten algo, tú respondes con una pregunta. ¿Es ventas? ¿Por qué? ¿Por qué no te gustan? ¿Por qué ventas? No, es que no me gusta vender. Ah, entonces, el manejo de objeciones siempre se responde con una pregunta. Eso es lo que quiero que me entiendas. Oye, ¿son ventas? ¿Por qué? ¿Te gustan las ventas? No, es que me chocan las ventas. Ah, no, no tienes que vender. Oye, ¿es ventas? ¿Por qué? ¿Te gustan las ventas? Uh, es que amo vender. Uh, te va a encantar esto. Sí. Oye, ¿tengo que pagar mes con mes? Bueno, no, ahí sí tienes que ir. No, no, la verdad es que no tienes que pagar. Oye, ¿es eso de invitar gente? ¿Por qué? ¿Te gusta invitar gente? No, sí, es que me encanta. Me encanta. Soy muy sociable. Uh, padrísimo. Esto te va a encantar. Oye, ¿es eso de invitar gente? No, no es eso. No, ¿por qué? O sea, ¿por qué pregunto si es de invitar gente? Ah, es que me choca. Ah, no. No tienes que invitar a nadie. No, entonces, así van a poder el manejo de objeciones con preguntas. Cuando son cosas que ya sabemos como hay que pagar mes con mes, pues no. No tienes que pagar nada mes con mes, ¿no? Y cuando sean los de las pirámides, pues dile, oye, pues mira, tú sabes que en el sistema corporativo tradicional, pues un dueño nunca va a ganar, nunca va a ganar, más bien, los de hasta abajo, ¿no? Que son los de intendencia, nunca van a ganar más que un dueño o que un ejecutivo que un director, ¿no? Entonces, eso es una pirámide tradicional corporativa, ¿no? Aquí, pues ya se está muy adentrado y todo eso, ya sabes, ¿no? Pues aquí no, o sea, aquí no tienes que invitar a nadie y aquí simplemente con tu inversión, pues tú vas a ganar dinero. Y ya, no pasa nada. ¿Les han dicho otras objeciones acaso? A mí me decían mucho, oye, pues no están legalizados, o el COFREPIS, o no el COFREPIS, la CONDUCEF o la Comisión Bacaria de Valores, ya, ahorita en la convención van a lanzar todos los documentos. Entonces, pues ya no sé cuál otra objeción les hayan dicho, no sé si hay alguna que les hayan dicho o no. Ah, no tengo dinero, ¿no? También esa es otra que dice, no, es que no, no tengo dinero. No, ahorita no tengo dinero y bueno, pues, este, pues sí, me van a pagar en tanto tiempo. Entonces, si te dicen eso, realmente fíjate si es la persona correcta a la que tú estás invitando, ¿no? Porque puede ser que no tenga dinero porque, pues realmente la pandemia le afectó muchísimo. Entonces, oye, si te enseño una forma para que tú puedas generar esto sin que te cueste, ¿te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría invertir? Si ves como que dices, no, pues sí, que alguien no. O si ves como que dices, no sé, déjame pensarlo, pues ya, next, ¿no? Next, búscate otro. O sea, no pierdas tampoco el tiempo. Bueno, no sé si tengan alguna otra objeción que les hayan dicho. Oye, Alex. Sí. Hoy se me presentó un caso, este, chistoso. Cuéntame, Isabel. Un amigo que lo, le estoy dando seguimiento desde hace como dos semanas. Hoy me mandó, ayer le hablé que qué onda, a ver, que cuándo se inscribía. Y me dice, ah, sí, es que tengo ya chamba, ya sabes. Y hoy me mandó un video en, en, este, por mensaje. Me dice, oye, ¿ya viste este video? Y es uno que está en YouTube. Que de hecho me choca porque es el primero que te sale cuando ponen cifra en YouTube. Ajá. Y dice, cifra es un fraude. Sí. Y yo a eso le respondí. Le dije, ah, sí, sí lo vi. Cuando me inscribí, vi ese. Y otros dos que hablan de lo mismo, de que cifra es un fraude. Sí. Y también vi otros como este que hablan de forma positiva. Me puse a investigar. Ay, perdón. Y lo que vi es que, este, vi cómo funcionaba esto de la SAPI. Y vi que el único que, el único riesgo que corro es que no se duplique mi dinero. Sí. Entonces decidí entrarle. Estoy poniendo YouTube porque les voy a poner el video que siempre les mando cuando me dicen eso, ¿eh? Cifra Ponzi. Siempre que a mí me dicen eso, yo les mando este video. Es el primer video. Es el primer video. ¿Es el primer video? No, yo sé. ¿Quieren ganar un segundo ingreso? Bueno, siempre que a mí me dicen, es que cifra no sé qué, yo les mando esto. Mira, vete a este video y luego hablamos. Y ya, lo voy a poner en el chat para que lo tenga. Va. Y ya, con eso les debato la pregunta de que, oye, es este, es fraude, no es fraude. Digo, mira, vete a este video y luego hablamos. Y ya, ve qué piensas. Y ya, ya lo puse en el chat. Vean el video. Y listo. La realidad es que yo, cuando, ya ahorita lo estoy diciendo mucho en los planes, cuando termino la presentación les digo, oigan, y les mando este video y el de Manuel Portugal. Entonces, y lo que les digo es, oye, importante que sepas que si llegas a investigar por tu lado, vacúnenlos. Eso es vacunar a las personas. Cuando tú, al final, pues, como si fuera una vacuna de COVID. Imagínate que hubiera llegado el COVID y tú, y estuviéramos listos y hubiéramos tenido vacunas. ¿Qué hubiera sucedido? No, nos hubiera pasado lo que pasó, ¿no? No hubiera habido tanta desgracia como pasó. Bueno, entonces, esto se llama vacunar a las personas o a tus socios o a tus invitados. Yo, al final, ya les estoy diciendo, oye, yo sé que tuviste la información. Sin embargo, me gustaría que investigaras con la información que te vamos a mandar. Ahora, si tú te llegas a poner a investigar por tu lado, me gusta decirlo, que vas a encontrar cosas tanto positivas como negativas. ¿Por qué? Pues, porque allá afuera hay empresas de inversiones, hay empresas de cannabis que quieren tirar a cifra porque también están haciendo lo mismo. Es como Coca-Cola y Pepsi, como Burger King y McDonald's, como Starbucks y el Oxxo, ¿no? No, no es cierto. Pues, una cosa así. Entonces, pues, eso le digo. O sea, yo lo vacuno y le digo, ¿vas a encontrar información que hablen mal? Pues, sí, pero son blogs y son youtubers o son gente de YouTube que no tienen idea porque ni siquiera saben, pues, cómo están pagando o cómo cifra te ha dado, nos está dando el dinero. Te voy a mandar la tabla de rendimientos para que tú veas que no han dejado de pagar ni un solo cheque. O sea, pues, aquí hay 18 personas, ¿no? Y a ninguno nos han dejado de pagar ni un cheque. Pero imagínate todos los que hay ya, ¿no? O sea, ninguno nos han dejado de pagar ningún solo cheque. La empresa, con la parte legal, que ya se legalizó, pues, muy, o sea, no es que antes no fuera legal, ¿no? Sino con la parte de que ya tenemos lo de Conducev y con la Comisión Banca de Valores, pues, todavía aún mucho más certeza, ¿no? Justo hoy le di la presentación a un chavo, ayer, no me acuerdo, y eso me decía, oye, ah, no, ayer en la noche se la vi, un chavo del paso, de hecho. Bueno, no. Bueno, sí, sí, desde Saulo, de un aula. Y me dice, oye, ¿ya está en Conducev? Dijo, sí, ya está en Conducev. Ah, no, súper. Entonces, ¿ya está en Conducev? Ya, yo le entro. Entonces, pues, mal en ese video y tengan la certeza que, pues, que van a hablar mal. Pero, ojo, nosotros que hemos hecho redes, y, bueno, si tú no has hecho redes nunca y esta es tu primera vez que haces redes, pues, qué buena onda que llegaste en blandito. Pero, miren, métanse en YouTube y pongan Amway, fraude, miles de cosas. Herbalife y fraude, miles de cosas. Usana, fraude, miles de cosas. Sango, fraude, miles de cosas. O sea, Yubare, fraude, miles de cosas. O sea, siempre va a haber, o sea, yo ya, pues, yo ya, o sea, yo qué les diré. O sea, yo ya estoy curado de eso, ¿no? Porque llevo 11, 12 años. Y en estos 11, 12 años que llevo en redes, pues, en las empresas que he estado en IML, en Meleleuca, en todas van a hablar mal, ¿no? Lo importante es que tú sepas que la empresa hace bien las cosas, ¿no? Hace bien las cosas. Y también, como lo dijo alguna vez un amigo, pues, seamos adultos. O sea, seamos adultos y también tomemos responsabilidad de nuestros ingresos. Y hablemos siempre con la verdad. O sea, mira, yo tengo esta información, chécala. Si te gusta lo que ves, si te gusta lo que investigas, súper bien. Si no te gusta, no pasa nada. Pero lo importante es que ustedes no duden. Porque si ustedes dudan, eso también lo transmiten a la gente. Y por eso nos siguen invitando y por eso nos están firmando personas. Porque en el momento que ustedes dudan y dudan un poco o la persona te hace dudar, pues, eso hace que tú no invites con la misma fuerza con la que estás invitando. Eso hace que tú no firmes a las personas con las que estás firmando o estabas firmando. Porque si hay personas que están calificando los rangos y que están invitando y que están creciendo, es porque ya se la creyeron. Es porque vieron que ya te está pagando la empresa. O sea, aquí solamente te tienes que esperar, literal, firmar a alguien y esperarte minutos para que luego no aparezca tu cheque. Si es martes y es arriba de 50 dólares, lo puedes retirar así, en el mismo día. Si no es martes, pues tendrías que esperarte dos, tres días. Pero nada más tienes que esperarte eso para que veas que sí te están pagando la empresa. Y bueno, ya me alargué más en esta parte de Gizma. Pero bueno, ¿cómo confirmar la cita? Cada vez que inviten a alguien, confirmen las citas. ¿Por qué? Porque el 90% de los mexicanos somos despistados, desorganizados, impuntuales. Entonces, y la gran mayoría no ocupa agencias. Entonces, necesitas confirmar la cita. Porque igual en lo que tú le estabas mandando un mensaje, se estaba peleando con la novia, o estaba cenando, o estaba comiendo, o estaba haciendo otra cosa, o estábamos en la llamada y no te puso tanta atención y nada más te dio el avión. Entonces, confirmen la cita un día. ¿Cómo es esto? Si tú tienes una presentación en la mañana, en la noche tú le escribes y le pones. Este, Juan, te recuerdo que mañana tenemos la cita a las 10 de la mañana, o a las 11 de la mañana, o a las 12 con mi socio. Solamente es para confirmar, ¿eh? Pero ya está la cita. No más bien, sí, sí, para confirmar ya está la cita. Si es en la noche, cuando es el plan de la noche, el plan de las 7, de las 8, de las 9, dependiendo del horario que le hayas dado. Dile, Juan, le vas a escribir como a las 12, 1. Oye, Juan, solamente para recordarte que hoy tenemos la cita con mi socio, para que, pues nada más para confirmarte que ya está, ¿eh? O sea, que ya está listo. Y ya, no esperes que te conteste, porque hay veces que también la gente está muy de a prisa, o hay veces que sí te van a contestar. Pero siempre confirmen las citas, siempre. Si tienen 10 invitados, no estén confirmando en el momento, porque también ya me pasó que, no, es que yo invité a 10, pero estoy confirmando para ver quién va a entrar. No. Pues no, en el momento no va a funcionar, ¿ok? Confirmen horas antes. Si es en la mañana, una noche antes, y si es en la noche, una mañana o en la tarde, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si nos dicen que no desde la llamada, no? No importa, no los descartes. Yo fui una persona que me hablaron en enero del 2020. A mí me invitaron cuando inició el proyecto, cuando inició el negocio. A mí me invitaron y yo dije, no, qué huevo, no. Yo ahorita ves multinivel, redes, no, olvídalo. No, esto no es para mí. Y no entré hasta octubre, ¿no? Entonces, no los descartes de tu lista. Puede ser que en ese momento no estén, pues, listos, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba en un momento de mi vida donde nos estaba yendo muy bien en la productora. No había llegado la pandemia y, pues, no me importaba saber de redes. La verdad es que no. No es más, ni me veía allá en las redes, ¿no? Entonces, puede ser que igual la acaba de cortar con la novia o acaba de cortar con el novio. O puede ser que le dio COVID. No lo sé. No lo sé. A la persona que invitaste puede ser que no sea su momento. Pero no los descartes si te dicen que no en el momento, ¿va? Pídele referidos. Oye, este, por ejemplo, yo hoy fui a comer con un chavo, ¿no? Y le estaba hablando de esto y le dije y como que le mencioné, pero como no lo invitaba. ¿Sabes? Como que le decía, pero no le decía. Y como que le decía, como que lo dejaba como, pues, a ver qué me diga él también, ¿no? Y, bueno, le dije, no, y es que ya me compré un terreno en Mérida y ya hice esto. Y me dijo, ¿y cómo? Y, ah, pues, con lo de las inversiones, ¿no? Pero, pero, y le cambié el tema. Me dijo, no, 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 a ver, platícame un poco más. Y le dije, ¿cómo? No, platícame más de las inversiones. Dije, ah, no, pues, luego te platico, ¿no? Ya te había dicho lo otra vez y no te interesaba. No, no, no. Sí, a ver si me interesa porque conozco gente. Ah, pues, si conoces gente. Digo, si a ti no te interesa, pues, pues, pásamela, ¿no? O sea, no le des toda la información de golpe a las personas. O sea, si vas a una comida, tampoco no seas el intenso de, bueno, yo antes así era, intensiaba bien la comida, trataba de explicarle a todos sobre el negocio. No, yo ya no hago nada. Yo amo, pues, me dedico, ahorita me dedico a invertir en dos fondos financieros, ¿no? En dos fondos, perdón, uno de mercados financieros y uno de cannabis. Y el cannabis ahorita viene fuertísimo con los diputados y los senados. Viene un movimiento político cañón y vamos a generar mucho dinero. Pero luego te platico de qué se trata, ¿no? Hagan que la gente se interese. O sea, no les avienten. Ahora sí que imagínense. Todo el rollo. Sí, es como cuando vas a ligar, ¿no? Ya tal cual así a un chavo o una chava, ¿no? ¿Qué pasa cuando el chavo está ahí intenso, 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 intenso? Pues las niñas lo primero que hacen es, ay, no, qué hueva, ¿no? Porque así, ¿no? Es la verdad. O cuando es al revés, ¿no? Cuando una niña está ahí intenso, intenso, intenso es, no. Pero la que no te hace caso, dices, ¿por qué no me hace caso, no? Y que nada más te dice cositas y ahí estás. Bueno, háganlo así. Es un negocio igual. O sea, ustedes pónganse en mood, papasotes o mamasotas. O sea, pónganse en mood de que ustedes tienen la mejor oportunidad, pero que no les vas a decir luego, luego así, ¿no? Y, bueno, eso es cuando sean comidas o cosas así, ¿no? Si de dos de cada tres te han dejado plantado, deja de hacer llamadas o deja de invitar. Es decir, si estás invita, 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 invita y te dejan plantado, ya no estás invitando porque algo estás haciendo mal. Y nada más estás quemando a posibles prospectos. Entonces, deja de hacer llamadas o deja de invitar y hagamos llamadas tripartitas, ¿no? Y yo entonces, o la persona que te vaya a apoyar, pues hacemos una llamada tripartita y allá hacemos toda la información y les explicamos un poco o después nos metemos al Zoom. ¿Queda claro esta parte? Pongan ahí cincos, si quedan claros, en el chat. Ahora, en la llamada, pues yo trato de... Ah, la otra vez un chavito. Hice una llamada tripartita justo con un chavo que vive en Washington y me decía, oye, ¿pero es eso de las redes? ¿Es eso del multinivel? La verdad es que como si me hubiera entrado por aquí, me hubiera salido por acá. Ni lo peleo. O sea, le dije, no, entonces los rendimientos... Y me volvió a decir, ¿es eso de las redes y multinivel? Le dije, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Me dice, no, es que a mí no me gusta invitar. Ah, no, pues no, no, eso no es eso. No tienes que invitar a nadie. Tú nada más pones tu dinero a trabajar y ya. Hay un programa de referidos y de comisiones, pero pues no. Si no te interesa, no pasa nada. Entonces, traten de no mencionar como estas palabras. A veces, bueno, si tú es una llamada de invitación, pues no menciones multinivel o no menciones negocio. Ojo, no es porque esté mal, pero cuando tú dices negocio, la gente luego, luego asocia con tengo que invertir y ni siquiera sé de qué voy a hacer y ahorita no la estoy pasando bien. Entonces, no. Entonces, trata de que no decir estas palabras, ¿no? Acuérdense la programación neurolingüística. Traten de llevarlo a, no sabes, es una empresa que está dando unos rendimientos increíbles. Cualquier persona puede hacer esto. Cualquier persona puede literal invertir en esto, ¿no? Pero tienes que ver los rendimientos. O sea, cambien las palabras por, 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 en lugar de decir esto, ¿ok? Y crea tu propio speech con tu offline o socio, ¿ok? Eso es importante. Acuérdate. Oye, Alex, voy a hablarle a este señor, pero no sé cómo decirle. Entonces, armemos un speech acorde al señor, ¿no? Y bueno, recuerda esto. Un vendedor, un buen vendedor, vende alrededor del 30 o el 40 por ciento de las personas que ve. Esto lo hace un buen vendedor. Jamás te desanimes si la mayoría de las personas te dice que no. No queremos que todos estén aquí. Y los vendedores de coches, los vendedores de... No, todos les venden a todos. O sea, no, no funciona así. Entonces, no te desanimes si llevas un mes, dos meses, si no has firmado a nadie. La realidad es que en este proyecto es muy fácil, pero no te desanimes si todavía no firmas a nadie. Tranquilo. Igual estás haciendo algo mal y entonces tenemos que pulir esta parte para que lo podamos lograr. ¿Ok? Y llegamos a la última parte, que es una de las películas que más me gustan. Porque literal salí súper prendido hace rato que vi este último video. Entonces, déjense, los pongo y vamos a preguntas y respuestas. ¿Les parece? Veamos esta parte de este video que literal me gusta por lo que dice. ¿No? Así que escúchenme y escúchenme bien. ¿Tu tarjeta de crédito ya la pagaste? Entonces, toma el teléfono y empieza a marcar. Tu casero quiere desarrollar. Entonces, toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un prestador y no vales nada? Entonces, toma el teléfono y comienza a marcar. ¿Quién? ¿Cuál va a ser tu problema? ¡Volviéndose ricos! ¿Qué es tu problema? ¿Qué es tu problema? Pues tomar el teléfono y decir las palabras que les he diseñado. Me lo volveré más rico que cualquier director ejecutivo de este maldito país. Acciones estigmaden a cada uno de los clientes Hasta que no puedan comprar más ¡No! ¡Por hacer así! ¡Blancables! ¡Valvan terroristas del infónico! ¡Vamos a sacar a esta hija de puta pelota del parque! ¡Ey Leroy! ¡Tu mamá te llamó! Bueno, pues me encanta La verdad es que me gusta esta parte Como prende a la gente Y como se pueden hacer llamadas Eso es lo único que necesitamos, señores Lo único que quiero es que se vuelvan millonarios Que se vuelvan millonarios Que generen abundancia Que hagamos esto de la mejor forma posible Hagamos llamadas Mandemos mensajes Contactemos Tenemos un evento en puerta Para aquellos que están aquí en Ciudad de México Viene Sergio Viene Sergio, como les digo Nuestro offline El Royal President Royal President Y Y no puede ser que no tengamos invitados O sea, no, no puede ser Llevemos invitados Mañana les dirámos ya el lugar y todo Pero Empiecen a confirmar Empiecen a llamar El evento va a ser el sábado Entonces Ya les diremos Bien, bien Exactamente la ubicación Y Hagan llamadas también Para las presentaciones O sea Hagan llamadas hasta para invitar Si quieren a la convención Para que entren a ver Al Johnson Maswell O sea Cuesta cuarenta dólares El boleto digital Cuarenta dólares Entonces Pues tenemos todo para hacer O sea Tenemos todo para hacerla Por favor Espero les haya gustado Esta parte que fue un poquito teórica Pero que era importante Para todos los nuevos Y para todas las personas Que no saben cómo De repente llegar Qué decir Las oficiones y todo Vamos a hacer llamadas Ahorita fue muy teórico Pero vamos a A dar mañana Como un tiempecito Ya les diré A qué hora Si se quieren conectar Si tienen dudas De cómo hacer un speech Si ya tienen cosas más personales De oye cómo le llego a tal Cómo hacemos esto Pues hagamos un speech O una llamada De partida Para guiar a la mayor cantidad De personas posibles ¿Ok? No sé si tengan dudas Preguntas Quieren comentar algo Yo Yo tantito Este Ahora que la gente Que ya tengo en mi página Mis depósitos De 15, 15, 15 O más de 15 Como que ya la gente Me empieza A hacer caso ¿No? Ya me hacen más preguntas Claro Al principio De 5 en 5 Pues así como que ¿No? Ya acabas de empezar Ya que ven la Filita de 15, 15 Ya me están haciendo Un poquito más caso Pero también Bueno Miren Yo la otra vez Fui a dar un plan A Hidalgo Y Y yo les decía Porque les dije No Ya estoy ganando Tanto ¿No? Y agárrense Me quedaron viendo Así de ahí ¿Por qué vienes En ese coche? Digo Ah Vengo en ese coche Para que después Vean qué coche Me voy a comprar ¿No? O sea que no les dé pena De repente si llegas En el coche que llegues O que les dé pena Que estés ganando Un dólar O unos 50 Muestren esas cuentas Porque en unos 6 meses Van a mostrar cuentas Más grandes Y les pueden decir Mira ¿Te acuerdas que te diseñé estas? Bueno Ahora ya estoy ganando estas ¿No? Entonces Muéstrenlas Y díganle a la gente O sea Vea Ve lo que estoy ganando ahorita Ve Estoy ganando 5 dólares 6 dólares ¿No? O si es la cuenta De 3 dólares O unos 50 Pero velo Porque en 6 meses 8 meses Esta cuenta Voy a estar ganando 25 dólares Voy a estar ganando 100 dólares ¿Ok? Claro Eso va a ser Una gran Demostración A la gente Que Exactamente No se puede negar Así es Bueno Pues ha sido un gusto Y un placer Este taller Lo voy a subir A la página Déjenme Dejo de Grabar Y Y nada Pues este Pues si no hay más ¿Alguien quiere comentar algo? Nada Alex Nada más confirmo Mañana entonces Plana a las 7 Y a las 9 De la noche A las 7 Y a las 9 De la noche Ok Gracias Para Ok Para las 9 Tengo gente Espero Que si lleguen Ok Gracias Buenas noches No, no te vayas tú Este Mercedes Ok Dame chance Tengo que salir Bloqueo sonido Y todo Y ahorita vengo Ya vas Ya estás Bueno Para todos los que Son de Ciudad de México Muchas gracias Para más De Colombia Igual Muchas gracias Tengo ahorita Un entrenamiento Y una junta Con exclusivamente Los socios del norte Que son del paso Y Ciudad Juárez Entonces Muchas gracias Con todo el equipo Muchas gracias a todos Los que se conectaron Y bueno Ya les comparto Después la presentación Muchas gracias Nos vemos Descansen Buenas llamadas Manten mensajitos Vamos a darle Bye 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 ¿Quién queda en la sala? A ver Está Juan Muy bien Mar Muy bien Y Mercedes Bien Y Bianquita Bianquita Amiga ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasa amiga? Nada más rápido Pues bueno Yo ya había platicado contigo Que mi tipo de Bueno De prospectos Es diferente Entonces Este Son triple diamante X3 Sí Lo que te platicaba Ahora que nos vimos En las reuniones Que sí Y pues sí Yo sí necesito Como otro tipo de speech Con ellas Con ellos Porque pues sí Más bien Son con ellas Con mis clientas Que ya te había dicho Que pues sí Es diferente Sí tengo que llegarles De diferente manera Yo sé que No puedo llegarle Con el mismo speech Que nosotros ¿No? Entonces este Bueno Eso ya si quieres Lo manejamos tú y yo Sí Después que tú tengas chance Pero nada más es eso Lo que yo te he comentado Pero sí Pues mira Yo creo amiga Con la gente que tú tienes Ahorita que ya están abriendo Más cosas aquí en Ciudad de México Vayamos de forma personal A verlo ¿No? Sí Creo que va a ser lo mejor ¿No? Sí, sí, sí Lo que te decía De las cuentas grandes De hecho Sí ahorita estoy confirmando O invitados Para la reunión Que va a haber Este El fin de semana Pero para la cita Que dijeron con Peñuñori El domingo De los prospectos Entonces Estoy en ¿Vale? Amiga Pues ahí estamos Ahí nos marcamos Para hacerlo de la mejor forma posible ¿Va? Va Perfecto Muchas gracias por todo ¿De qué? Bonita noche Igualmente Bye Bye A ver déjenme Le hablo a Kevin Que me marcó ¿Qué pasó? Honey Ya estamos aquí Listo A ver voy a poner Un chat Ya estamos Conectados Para Junta de Wallets Listo Ahí está Qué show Qué rollo Qué rollo Comente Raza ¿Cómo estás? Aquí vengo manejando Hermano Voy rumbo Al éxito ¿A dónde? Al éxito Al éxito Muy bien Oye pues ya está aquí Juan Está Marluz Y está Mercedes Déjenme la presento No sé si se va a conectar Alguien más Pero en lo que se conectan Mercedes Está Es nuestra socia De Florida De dónde Amiga Tú dinos Porque no recuerdo De Pointon Beach De Pointon Beach En Florida Y pues Mercedes Está ocupando Una wallet Que para mí Pues se me hace una muy buena wallet Ella Has probado varias ¿No Mercedes? Sí Me he dedicado Porque al principio Este Tuve problemas Bueno no problemas No me sentía sojura ¿No? Entonces me puse a investigar Me gusta aprender Me gusta En fin Hacer muchas cosas Y mucha gente Me dice No pues vas a hablar de cash Cash app Entonces me puse a aprender Y no soy experta Ajá He de decirlo Quiero ser clara Pero sí me he dedicado A buscarle Cash app Es